Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia. Veréis, hay películas que a pesar de ser maravillosas, que han triunfado en su momento, parece que el tiempo las entierra en el olvido. Eso pasa con muchas obras de género o subgéneros de cine, en este caso, en el que hoy nos ocupa, los films que se enmarcan dentro de las actividades de clanes mafiosos en los Estados Unidos. ¿Y eso por qué ocurre? ¿Por qué se olvidan siendo obras sobresalientes? Pues simplemente porque hay obras maestras que las eclipsan. Y es que si a cualquiera nos preguntaran por tres películas sobre la mafia, estoy seguro que la mayoría me contestaría o nos contestaríamos las dos primeras partes del Padrino y, por supuesto, uno de los nuestros. Y es que esas obras son tan gigantes que bajo su sombra sucumben películas tan maravillosas como este, Donny Brasco, de 1997. Veréis, la película, que está basada en una novela que escribió el agente del FBI Joseph Dominic Piston sobre su propia vida y los acontecimientos que vivió mientras que estuvo infiltrado dentro de una familia mafiosa, es la obra que narra este film. Veréis, la novela publicada en 1988, fue comprado sus derechos fílmicos por parte de Luis Dillamo, un amigo de la infancia de Pistone que estaba relacionado con el cine gracias a su trabajo como director de casting. En este caso, Dillamo se metía como productor cinematográfico haciéndose con los derechos de la obra y vendiéndosela a su vez a Baltimore Pictures de Lewiston, director de cine con el que ya había trabajado Dillamo. Este con sus contactos se lo presentaron a la Three Star Pictures, que estuvieron muy interesados en el film, por lo que empezó la preproducción de la película. Three Star Pictures contrató a Stephen Friars para que se hiciera cargo de la dirección, y se empezaron a contactar con el elenco que iba a protagonizar el film, siendo Al Pacino el actor elegido por Friars para interpretar al agente infiltrado. Pero el caso es que cuando iba a arrancar la película, la Warner Bros. estrenó Goodfellas, film mafioso de Scorsese que no fue un éxito precisamente, por lo que dejaron el producto en el limbo. Mientras tanto, el director Stephen Friars empezó con otros proyectos que tenía en cartera, olvidando así a Donny Blasco. Y siguió con sus otros rodajes, quedando el proyecto al final encerrado en un cajón. El caso es que lejos de olvidarse Dillamo, continuó avanzando en la producción de la película, poniendo en contacto al guionista Paul Atanasio con Pistone. El trabajo del verdadero protagonista con el escritor de los guiones fue de lo más productivo, entre otras cosas porque Pistone se había quedado con una copia de las grabaciones magnetofónicas que hizo a la mafia, con lo que el guionista se pudo hacer un retrato bastante eficaz de las formas de actuar de aquellos delincuentes. Y por otro lado, el poder acudir a un miembro de la policía que había estado pasando varios años infiltrado como un miembro activo de una familia mafiosa, hizo del guion de Donny Blasco un auténtico retrato de cómo actuaba este tipo de clanes. El caso es que, llegado un momento y pasado varios años, por fin se retoma el proyecto, en este caso con el director Mike Newell como creador de la cinta. Newell empezó de inmediato cambiando el rol que iba a ejercer al Pacino. Él pensaba que su actuación sería más potente, no como el miembro infiltrado, sino como el mafioso que sirve de puente al agente del FBI con la familia mafiosa. Así que Donny Blasco se quedó sin un actor que lo interpretara. El caso es que Johnny Depp se enteró de la producción y estaba muy interesado en ser él el actor que encarnara a Donny Blasco. Siendo incluido inmediatamente en la producción, y empezando así el rodaje de la película. El resto del elenco lo completaría Michael Manson, Bruno Kirby y Anne Edge. Y ahora, si os parece bien, vamos a continuar explicando un poco la trama. En este caso, más que nunca, voy a intentar solamente dar una pincelada de los acontecimientos que ocurren en el film, para no haceros así ningún tipo de spoiler, ya que es un principio del canal, no destriparos la trama de la película que aconsejamos. Así que estate tranquilo en ese aspecto, relájate y disfruta. Michael Pistone tiene como alias Donny Blasco, ya que es un agente del FBI que está intentando acceder a una familia mafiosa con el fin de desarticularla. El personaje que ha elegido interpretar para ser contratado por la mafia es la de un experto en joyas, un valor que le puede interesar dentro del clan. Su acceso viene de la mano de un viejo jefe de la mafia, Lefty, que pronto este cae en la trampa creada por el policía y le incorpora dentro del clan mafioso de Nueva York. El caso es que poco a poco Brasco va sintiendo simpatía por ese pobre delincuente, un villano que es un don nadie, que ha dado su palabra de honor para incorporar al joven joyero, siendo cualquier falta de este suficiente motivo para ser eliminado Lefty por el resto del clan. Pronto los superiores de Brasco van a querer más de él y va a tener que jugarse el cuello en una operación clandestina que alejará a Donny de sus jefes policiales. Y hasta aquí te voy a contar, el resto de la película tienes que verla tú, porque es una delicia. Veréis, el cambio de Newell en cuanto al personaje de Al Pacino es todo un acierto, ya que aquí encarnando a un mafioso lleno de pliegues y taras, un don nadie que está esperando continuamente un ascenso que no llega y que los miembros más jóvenes le están pasando siempre por delante, le permiten crear un alarde interpretativo que pocos actores pueden desarrollar. La debilidad de un hombre que quiere hacer notar su fortaleza es un alarde solo a la altura de los más grandes actores. En cierta forma el film va a orbitar sobre él, y aunque el protagonista es Johnny Depp y está magnífico, su papel raya la perfección, Pacino toma el protagonismo total de la cinta, sintiendo el espectador una extraña complicidad con ese matón mafioso llamado Lefty. Y ahora me van a permitir un breve paréntesis para preguntaros si estáis suscritos al canal. Y si no es así, invitaros a darle al botón y a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos de cine. Intentamos haceros descubrir o recordar obras maravillosas del séptimo arte que van a hacer de esa tarde que no sabes qué ver una fabulosa velada de cine. Y además ya tienes más de 300 reseñas en el canal, por lo que creo que es una acción interesante si es que te gusta el cine. Y volviendo a la película. El caso es que la obra mantiene un ritmo maravilloso y que dicho por el propio Donny Brasco, o como se llamó en realidad Joseph Pistone, es un 85% totalmente realista. El trato de la mafia dista mucho de ser el romántico de Coppola en El padrino, viendo a mafiosos en chandalo o pidiendo dinero prestado para pasar el día. Una dosis de realismo que pocas veces se ven en este tipo de film. Y es que tener a un acontecimiento real dentro de la obra, y además poder tener al protagonista asesorando el film, es un lujo de un valor que no siempre se da. La obra mantiene el interés en todo momento. Y un poco como el polar francés, el espectador va a verse seducido por los villanos. En este caso por Lefty, no por su carisma ni por su fortaleza, sino simplemente y llanamente por lástima. Porque es un personaje patético el viejo mafioso. Y bueno, ¿es para ti este film? Pues si te gusta Al Pacino y eres un fan de las películas mafiosas, es una obra que no te puedes perder. Si por lo que sea no eres partidario ni del actor ni del género, pues mejor será que te olvides. ¿Y por qué me estoy centrando exclusivamente en Al Pacino? Pues básicamente por lo que os comenté antes. El veterano actor roba no solo el protagonismo de la cinta, sino que en cierta manera hace que toda la película orbite sobre él. Pero no en demérito de Johnny Depp, que hace un papel fabuloso, sino enaltecimiento de este actor que años atrás fue Michael Corleone. En cuanto a los premios Oscar de aquel año, pues el guionista tuvo una nominación a una estatuilla. En una gala que fue copada por las 11 estatuillas de los Oscar que se llevó Titanic. Película que no solamente arrasó en la ceremonia, sino que también arrasó en la taquilla mundial. ¿Qué hicieron de este Donnie Brasco no consiguiera mejores cifras económicas? Pero cuidado, ¿eh? Aún así, con 35 millones de presupuesto, consiguió en la taquilla mundial 125 millones de dólares, siendo un éxito comercial a pesar de todos los hándicaps que tenía esta obra. Y nada, ya voy a ir dando por terminada esta reseña. Pidiéndote que si te ha gustado y te hecho conocer un film nuevo que no conocías, o que te haya hecho recordar una película que tenías olvidada, por favor, me regales un like. Es uno de esos actos que me indican que vamos por el buen camino reseñando, en este caso, una obra tan desconocida como buena de los años 90. Y esperando que la disfrutes o que la recuerdes, si es que ya la disfrutaste en su momento, solo me quedan dos deseos para ti. Uno de ellos es que seas inmensamente feliz, o por lo menos lo intentes que es suficiente para estos tiempos que corren. Y el segundo, como no es menos importante y como siempre hacemos, ¡que vivas el cine!